Hola, buenos días. Las organizaciones y, sobre todo, los agricultores y ganaderos que se han manifestado han querido enviar un mensaje al conjunto de la sociedad española, en el sentido de que piden un mejor reconocimiento y una mejor retribución por su trabajo, una retribución económica, pero también una consideración social. E, igualmente, le han enviado un mensaje al Gobierno de España y a mí mismo, como ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, de decir que queremos ser escuchados y queremos trabajar sobre estos temas. Pues bien, yo quiero anunciarles que he decidido convocar una mesa de diálogo agrario que se reunirá en este ministerio el próximo lunes por la tarde, el lunes a las cinco y media de la tarde, donde estarán presentes las organizaciones profesionales agrarias con cuyos dirigentes he tenido ocasión de hablar en numerosas ocasiones durante los últimos días y con un espíritu y una voluntad cierta por parte del Gobierno. Y el espíritu y la voluntad es que trabajemos juntos en diálogo, en concertación, para buscar las soluciones a aquellos temas que preocupan hoy a nuestro sector. Voluntad de trabajo, voluntad de diálogo, voluntad de búsqueda de soluciones, y eso solo se puede hacer no por parte de una sola parte y con una sola medida, sino en un trabajo conjunto en el cual todos los actores, evidentemente productores, industria, distribución, consumidores y también, evidentemente, las administraciones públicas y, en primer lugar, el Gobierno de España, tenemos nuestro papel a desempeñar. He dicho también, y lo quiero reiterar ante ustedes, que comprendía las reivindicaciones del sector, que las compartía en muchos aspectos, y yo creo que, en definitiva, lo que tenemos que ver es cómo logramos entre todos que, efectivamente, esas preocupaciones puedan atenuarse y podamos, sobre todo, conseguir un resultado práctico que sea significativo para el conjunto de nuestros agricultores y ganaderos. No partimos de cero. Como le decía hace un momento, hay muchos trabajos que están haciéndose, por ejemplo, los trabajos, entre otros, de la preparación del Plan Estratégico Nacional para la próxima PAC 2021-2027. Es particularmente importante. Ahí estamos analizando toda la situación de cada sector y subsector desde el punto de vista de su situación, de sus márgenes empresariales, de sus necesidades y, por tanto, del diseño de sus respuestas. El salario mínimo interprofesional y el aumento que ha sido suscrito esta semana y que será aproximadamente aprobado por el Gobierno es un paso adelante desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico. Hoy mismo, en los medios de comunicación, lo ratifica la directora general del Fondo Monetario Internacional. Creo que es un paso adelante de un país moderno y avanzado como es España. Pero, siendo eso así y siendo también claro que no puede haber ningún tipo de diferenciación ni territorial, ni regional, ni sectorial, los trabajadores del sector primario, los 500.000 trabajadores por cuenta ajena del sector primario, no son menos que los del sector de servicios o el sector industrial, pero sí que es verdad que tiene una repercusión económica. Vamos a ver cuál es la repercusión económica que tiene, cuáles son los márgenes que hay y si, eventualmente, como ha sido el caso en el pasado, se pueden adoptar medidas que efectivamente contribuyan a hacer de una forma más positiva la integración de este elemento que no es más que un elemento de los insumos de la actividad, aunque un elemento importante como es el elemento salarial.